El día de hoy estamos de manteles largos aquí en Ceci Contigo porque nos visitan, además de que son unas mujeres guapísimas. Unas voces que jamás las vamos a volver a escuchar en esta historia del país. Unas intérpretes maravillosas y como su espectáculo lo dice, ellas son grandiosas. ¡Bienvenidas! Muchas gracias. Rocío Banquels. Un gusto, muchas gracias. Alejandra. Ay, gracias, gracias por esta bienvenida. Y María del Sol. Encantadas de poder estar aquí contigo y un beso, saludos a la Ceci. Nos decía por allá la señora Rocío Banquels que las mujeres de los 80 se identificaban con ustedes por la temática de los temas que interpretaban, pero las de hoy en día también se identifican. Y hay un éxito tuyo que últimamente lo trajo por acá María José. ¡Claro! Y todas las chicas de esta nueva época no estaban ni en los planes cuando salió tu canción. Y hoy en día la corean, la hicieron suya y la disfrutan como todas aquellas mujeres la disfrutaron cuando tú la lanzaste. La verdad que lo he venido diciendo, la josa tuvo y su productor tuvo muy buen gusto y muy buen ojo de poder escoger canciones icónicas como la de Un Nuevo Amor. Y yendo un poquito más profundo, creo que el amor, el desamor, las emociones, los pensamientos y los sentimientos son los mismos ayer, hoy y los serán siempre. Nos vamos a ir no a los 80, como por los 90, te dedicaron una canción. No hombre, cállate. Cuéntanos ese chisme que está por ahí muy fuerte en redes sociales de la canción que te dedicaron por ahí. Pues aquí tenemos a María del Sol, pero hay otro Sol por ahí que te dedica una canción. Más o menos. No es que yo sea muy chismosa, pero en su momento declaré, y sí porque me lo preguntaron, hubo un homenaje a Juan Carlos Calderón en Los Ángeles, California, en donde justamente coincidimos María Conchita y yo. Y una persona de la producción de Juan Carlos Calderón, que se dedicaba a convocar músicos para el estudio de Los Ángeles, me dijo, ay Alejandra, lo que provocas. Y yo, ¿cómo? Con ese rostro, ¿cómo no va a provocar tantas cosas? ¿Qué voy a provocar? Y me dice, sí, este, el maestro Calderón hizo la canción Tengo Todo Excepto a Ti, ¿por qué no le hiciste caso a Luis Miguel? María del Sol, cerramos con broche de oro. Pues nada más, digo, ya dijeron casi todo. Creo que la belleza es un factor importante, pero Ceci, además de ser extremadamente bella por fuera, lo es por dentro. Y creo que eso traspasa las cámaras y no en balde lleva estos primeros 25 años. Así que, Ceci, todo el éxito que mereces, porque sabemos que has trabajado arduamente y te deseamos lo mejor para ti, como dice Alejandra, para todo tu equipo y también a nivel personal con tu familia. Muchas felicidades.